¿Quién es Jorge López Villegas, el policía del video de Luna Bella en el Metro? El polémico video que Luna Bella filmó en el Metro no solo llevó la atención hacia la creadora de contenido, también al policía que apareció con ella en el chip. Luego de que Luna Bella filmó las instalaciones del Metro para su OnlyFans, se diera a conocer en Internet. La creadora de contenido se colocó en medio de la polémica por sus acciones. Sin embargo, el shock por el suceso aumentó cuando quedó al descubierto que el policía que aparece en dicho clip no era solamente un actor, sino también un miembro activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien es Jorge López Villegas. Luna Bella se dio a conocer en las redes sociales por ser una influencia enfocada en crear contenido para adultos, pero su nombre apareció en todas partes cuando decidió filmar uno de los videos mientras viajaba en un vagón del Metro en la Ciudad de México, despertando las críticas y la molestia de las personas que todavía son usuarios de este medio de transporte. El Metro de la Ciudad de México declaró en sus redes sociales que Luna Bella y todas las personas presentes en el vagón que aparecen en el clip son actores y extras, pero ahora salió a relucir que el policía del video en realidad sí desempeña una labor de seguridad. El policía que aparece en el video de Luna Bella es Jorge López Villegas. Cuando el clip fue grabado, él era un miembro activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al ser citado por las autoridades correspondientes para declarar lo ocurrido, con todo que fuera de su área laboral tiene una cuenta dentro de la página azul, en la que igual que el influencer comparte contenido propio, en el mundo del Internet este hombre es conocido como el señor indomable, pero después de que el video con Luna Bella se diera a conocer, esta parte de su vida quedó expuesta frente a sus compañeros de trabajo. A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se informó que tiene conocimientos de que uno de sus miembros activos participó en el video de Luna Bella, que se filmó en el Metro, por ese motivo la Dirección General de Absuntos Internos se dio a la tarea de identificarlo y citarlo para su declaración. Inició en una investigación para revisar su caso a detalle, pues sus acciones podrían representar una falta de código de conducta de la SCC, sin embargo también aclaró que Jorge López Villegas fue suspendido mientras este proceso continúa, por lo que ya está fuera de servicio. Los usuarios de redes sociales han externado su sorpresa por todo lo que hay detrás del polémico video de Luna Bella en el Metro, pues nadie imaginaba que un policía como Jorge López Villegas, que aparece en las imágenes, fuera realmente miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que acontece con el pasar de los días, si es que definitivamente lo acaban expulsando o únicamente queda como una mera llamada de atención esta suspensión. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.